A partir de hoy lunes se reanudaron las atenciones de los médicos en el área de consulta externa del Hospital General Atlántida, luego de dos meses que se suspendieron debido a las exigencias de mejorar las condiciones del principal centro asistencial de la región, que ahora carga con las atenciones de los derechohabientes del Seguro Social. Tuvimos la oportunidad de ponernos otra vez en la consulta externa abierta y llegaron una muy buena cantidad de pacientes, entre asegurados del Seguro Social y también pacientes que no son subrogados. Sin embargo, quiero aclarar y aprovechar este medio de que los asegurados del Seguro Social, nosotros dentro del convenio no tenemos la atención de consulta externa para con ellos. Ellos ya tienen su consulta externa aquí por la Nissan. Tengo entendido que ahí es la consulta externa de ellos, así que nosotros no tenemos dentro del convenio la atención secundaria, sino la terciaria. El galeno dijo que las citas se han estado reprogramando para que de esta manera el paciente pueda ya saber qué día le corresponde acudir. Las citas estaban reprogramándose. Las veces que iban, acuérdense que las citas generalmente son cada dos meses, y más o menos fue el periodo que nosotros teníamos, que hemos estado casi parados, dos meses y medio. Entonces no ha habido ningún problema. El paciente tiene que presentarse ahí para volver a reprogramar su cita. En el Cabildo Abierto se acordó nombrar una comisión que pueda reunirse lo más pronto posible con la presidenta Xiomara Castro para que atiende el clamor de los pobladores del litoral atlántico que sufren la falta de un hospital subrogado para los afiliados del Seguro Social, así como dotar al Hospital Atlántida de los insumos y especialistas necesarios para atender con calidad a los pacientes. Consideramos dentro del Cabildo Abierto de que se solicitó no solo declaración de emergencia sanitaria en el municipio de La Ceiba, sino también se iba a nombrar una comisión, que fue una petición del alcalde de la ciudad, que se iba a nombrar una comisión para platicar directamente con la presidenta de la república, y yo me imagino que hay que intervenir aquí con los diputados para que podamos agilizar un poco esa cita y mirar a ver cómo el Seguro Social construye su propio edificio y también subroga otro centro asistencial, pues con nosotros ya llevamos casi seis meses y el convenio solo es de un año. Para Telenoticias en Cámara, Josué Romero, les informó Ninoska Morales.